Vosotros... ¿Quién queda bien? ¡Mata! Vosotros... Vosotros... Vaya a hacer... ¡Mata! ¿Quién queda David? ¡Mata! Y ya está. Y ya está, pues tenemos. Vale. ¿Y vosotros qué queréis hacer? Sí, vale. Sí, vale. ¿Antoní? ¿Mata? ¿Andra? ¿Yo no me he conocido? ¿Andrés? ¿No me he conocido? ¿Qué? ¿Quién queda? Yo llevo ahí a 30 segundos, ¿eh? ¿Andrés? ¡Mata! ¡Andrés, cambio, no? ¡Mata! ¡Mata! ¡Andrés, cambio! ¡Mata! 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 Esa salida es muy buena para empezar, la dejo. ¡Venga! ¡Con tres! ¡Venga! ¡Con tres! Marta, ¿dónde quieres que mande el mensaje a Suárez? Pues recuerde, le voy a estar aquí. Y... 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 こよ! Y... Y... Bobby M.: M.: Y... 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 ás bilang- Fκ. Y... Tom немleri es la suerte... Suédrhd Y... ¿Qué pasa? Me están olvidando. ¡Oh! ¡Puix! ¡Puix! ¡Chap! ¡Oh! ¡Qué caro! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 Bueno! к ¡Aaah! Muy bien, pero yo no te la hago con 4 Ah, vale, vale Por ejemplo, lo de la salida con 2 y cogerla lo han probado algo Pero con 2 Pero con 2 ¿El tiro? ¡Aaah! 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 ¡Bien! ¡Bien! Es que es una de esas cosas que es fácil y chulo Es el arcoíneo Si, el lanzarlo por el medio algo que lo puedes hacer para hacerlo genial está arcoíneo o sea que cada vez cambian la central pero está bien, hazlo con 4 No, no Es el arcoíneo Es el arcoíneo Ah, la rueda, vale Corto aquí, ¿no? Corta No, eso nada, eso es foto A ver, echadnos una foto y